Señor, en tus manos me entrego Música Alguien sé el que está de ti Alguien sé el que está de mí Alguien sé el que está de ti Es el Salvador Jesús Él te quiere hoy salvar Él te quiere hoy sanar Él te quiere bendecir Es el Salvador Jesús Gracias Padre por todo lo que has hecho en mi vida Solo tú has sido bueno en mi vida Jesús Por eso te canto con todo el corazón Hermanos y hermanas Confían en Él Él nos puede sanar Nos puede liberar Señor Él te quiere recordar de mí Te alabo Espíritu Santo Alguien sé el que está de ti Alguien sé el que está de ti Alguien sé el que está de ti Él te quiere hoy sanar Él te quiere hoy sanar Él te quiere bendecir Él te quiere bendecir Es el Salvador Jesús Jesús Tu tierna es de las chicas Jesús Y adora a Jesús Gracias por ver el video